¡Gracias Perú! Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de llorar Tengo miedo, tengo penas que no vuelvan Yo lo quiero y no lo puedo remediar Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que se fue, yo tanto mi dolor Cantando lo encontré, cantando lo perdí Como no sé llorar, cantando es de morir Cantando lo encontré, cantando lo perdí Porque no sé llorar, cantando es de morir ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás llorando? Eso, lloramos por amor Porque a veces perdemos cosas buenas Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que lo pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que lo pierde Ayer te tuve entre mis besos Y sin embargo te hice llorar Ahora que no estás más a mi lado Tu corazón llora tu sensación Ayer te tuve entre mis besos Y sin embargo te hice llorar Ahora que no estás más a mi lado Tu corazón llora tu sensación ¡Eso! ¡Feliz décimo aniversario, Sherily Pauca! No puedo Nunca podré olvidarte No vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Y es el Miss! ¡Miss Toys Weber! ¡Oyón! Con nuestra consagrada Sherily Pauca ¡Sí! ¡Sí! ¡Bónubro! ¡Eso! ¡Milder Palomino! ¡Saludando a todos! ¡Te oyó! ¡Ajá! ¡Dice! ¡No puedo Nunca podré olvidarte ¡Así! ¡No puedo Nunca podré olvidarte ¡Ahora! Más y más te voy odiando Más y más te voy queriendo No comprendo por qué te amé Sin saber que me querías ¡Cantamos los sentimientos! Más y más te voy queriendo Más y más te voy odiando No comprendo por qué te amé Sin saber que me querías Más y más te voy odiando Por otros lados Me encontrarás Otro que me quiera Mejor que tú Con esa tato se borrará Juro que te llego Mejor que ¡Bienso! Por otros lados Se encontrarás Otro que me quiera Mejor que tú Con esa tato se borrará Juro olvidarte Mejor que tú Yo te juro Así es Yo te juro Que te voy a olvidar Me iré por otros lares Y nunca más volveré ¡El sol! Porque amores y cariños Hay a montones En mi boca Sobra, sobra ¡Ahora! Muchas gracias Nos vamos Gracias de todo corazón Fortaleza musical Gracias a todo el Perú En este décimo aniversario De nuestra consagrada Sandy Baucar ¡Y ahora! Sigue, 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 sigue Gracias, Meno.tv ¡Vamos, Puerto Sán! La fortaleza La fortaleza La fortaleza La fortaleza Musical Y nuestra consagrada Sí, 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 sí Y tocar Gracias Perú Gracias Así Hoy cantando con sentimiento El décimo aniversario ¡Eso! 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 Muchas gracias Isabel ¡Corre! ¡Daro y Casino! ¡Vamos! ¡Eso! Gracias a mi fortaleza Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Baila y goza Goza y baila La fortaleza musical Seili Baucar Gracias Shaili Baucar Porque el público lo pide El público lo reclama Una parranita más A pedido de Corporación Mario La Torre ¡Feliz aniversario! Shaili Baucar Hoy estamos celebrando 10 años de trayectoria musical Dios mío ¿Quién fue el cómplice para esto? ¿De verdad? ¿Quién fue el cómplice? No, no puedo creerlo ¿De verdad? El corazón de hielo El corazón de hielo Se calentó Shaili Baucar ¡Feliz aniversario! Una chiquita muchacho Para que pueda soplar la velita Porfa A ver 10 años de trayectoria musical Y celebrando contigo Shaili Baucar Compartiendo En este grandioso aniversario Felicidades Muchas felicidades Shaili Y esto es En este nuevo aniversario De tu vida artística Deseo Que trinque Que eleves tu sexito Como artista Y una mujer perseverante Que eres Feliz aniversario Shaili Baucar El amor Y Isabela Gracias Muchas gracias Muchas gracias A la mi hermana A la mi hermana A la mi hermana A la mi hermana Las lágrimas Que lo soplen Que lo soplen Shaili Shaili Baucar Mi sueño Mi maquillaje Mi maquillaje Mi maquillaje me ha costado caro Y la mi hermana Y la mi hermana Y la mi hermana Y la mi hermana Que verdad Que verdad Que verdad Que verdad Gracias Perú Gracias Perú Muchas gracias Descuento Gracias de todo corazón Gracias amigos Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Gracias a todo el Perú Feliz aniversario Shaili Baucar